El exsecretario de Gobernación Adán Augusto López pisó tierra guanajuatense y desde la ciudad fresera de Irapuato aseguró que en su recorrido por el país busque construir y estar de cerca con la gente. Dijo que llegará a Salamanca, Irapuato y este jueves a la ciudad zapatera de León y aseguró que era todo lo posible para construir el Bajío con la cuarta transformación. A mí no me importa estar o no estar en los noticieros de televisión, que me entrevisten o que no me entrevisten. Yo lo que quiero es entrevistarme con ustedes, con la gente, en sus casas, en los parques, en las plazas públicas. Y miren, aquí en Adán Augusto y en todo el país, repetimos la consigna, si este pueblo se organiza, no nos gana Televisa. Que se queden, que se queden, que se queden con sus noticieros y con sus telenovelas. Aquí vamos a construir una hermosa realidad con todas y todos ustedes. A un costado de la explanada de la Catedral, en el corazón de Irapuato, Adán Augusto aseguró que le gustan los recorridos a pie, conocer las necesidades de los guanajuatenses que coinciden con muchos ciudadanos de otros estados. Agregó que es hora de ponerles un freno a los malos gobiernos, a la indiferencia y a la corrupción, al saqueo acompañado de la injusticia. Y por último se dirigió a unas 200 personas para asegurar que habrá un cambio en Guanajuato. Informó Jazmín Castro para Noti 13 Bajío.